La nula gestión ante el gobierno federal por parte de Alejandro Murad Hinojosa, gobernador de la entidad, ha propiciado que alrededor de 10.000 alumnos que aspiraban a cursar una licenciatura en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca fueran excluidos, por lo cual integrantes del Frente de Organizaciones Universitarias de la UAPCO informaron que realizarán un mitin el próximo miércoles 8 de agosto a las 10 de la mañana en la explanada de la rectoría universitaria. Pues son dos años y la verdad pues en particular, voy a hablar de la UAPCO y en particular en la UAPCO pues vemos que continúan los rechazados te estoy diciendo el número de 13.000 jóvenes que presentan el examen pues siguen quedando los mismos y la misma demanda educativa ha incrementado y los números que ofrece la universidad pues vienen siendo los mismos, en lo particular en la universidad pues no vemos que haya mejoramiento en esa parte ¿no? Durante su mensaje emitido en el Zócalo Capitalino, los líderes de las organizaciones protestantes indicaron que siempre se han caracterizado por ser pacíficos y buscar soluciones a través del diálogo sin embargo, sienten que se ha violado el derecho de miles de jóvenes al acceso a la educación por lo cual tomaron la decisión de manifestarse Hasta el momento no ha habido ningún acercamiento con algún titular de una dependencia de parte del gobierno y nosotros es lo que estamos esperando, nosotros como organización somos totalmente pacíficos y siempre apostándole al diálogo, nosotros estamos en el dicho de que pues el mejor arma para destrabar un conflicto es a través del diálogo y estamos abiertos a las mesas con el gobierno del estado así como también con el señor rector el día miércoles cuando nosotros estemos manifestándonos pacíficamente estaremos buscando diálogo esperemos que el día miércoles podamos ser recibidos por alguna autoridad de la rectoría y ojalá podamos ser convocados por alguna autoridad gubernamental Por otra parte, Francisco Velázquez Rodríguez, vocero del Frente de Organizaciones Universitarias de la UAPJO aseguró que con esta medida buscan una solución a la creciente demanda de los estudiantes que, año con año, buscan un lugar en la UAPJO Además, señaló que es inadmisible que solo 3.000 alumnos tengan cupo en la máxima casa de estudios de los oaxaqueños Pues, la incapacidad siempre la va a catalogar cualquiera uno de los compañeros ¿Por qué? Pues porque realmente está violentado su derecho a la educación, ¿verdad? Pero pues nosotros sabemos que nadie es incapaz para poder llevar a cabo una administración Simplemente hace falta un poco más de empeño hace falta empeño hacia mejoras de la educación Finalmente, entre las probables soluciones que pretenden se encuentra la amplia zona de la matrícula estudiantil y la designación de mayor presupuesto para la construcción de nuevos planteles incorporados a la universidad Sin embargo, hasta ahora no han tenido una respuesta favorable por parte del gobierno estatal ni de las autoridades universitarias lo cual, señalan, exhibe la incapacidad del gobernador estatal para gestionar en el Congreso iniciativas que favorezcan la educación superior en Oaxaca Con imágenes de Adrián Rodríguez, informo para MVM Televisión, Erick Ríos